Y ya que hablábamos de Fer, le preguntaron a Tatiana Ortega Si alguna vez le cayó mal a Fer Y él le dijo, no, no tiene que ver, ¿dónde inventaste eso? ¿Le llegó a caer mal a Janfer? No, o sea, siento que en algún momento cuando sucedió todo Sí me dio como un poquito de ira que pasara eso Y no fuera capaz como de salir a hablar y decir las cosas Aclarar la situación de que no teníamos nada que ver Pero nunca me cayó mal Él me dio todo como que ahorita me pongo en sucesión y la entiendo mucho Entonces no, la verdad no me cayó mal Simplemente que me molestó que no haya salido a crear las cosas Pero de resto O sea, todo bien, buena vibra Bien, o sea, yo creo que la puedo ver y normal O sea, no le cargo ninguna rabia, nada Cero broma Pues nosotros creíamos, ¿no? Nosotros nos imaginábamos, pero si ya dices que no Y también que ella para nada se metió en la relación de Fer con Kevlex ¿Qué hablas? ¿Por qué dicen que se metieron en la relación de Kev y Fer? Lo que pasa es que todo el mundo dice que nos metimos en la relación de ellos Fue porque hicimos un TikTok donde decía que no le damos No viajes, es como la comedia que normalmente siempre hacemos con él Esté con quien esté Y la gente lo tomó mal Y se malinterpretaron las cosas Pero realmente nunca nos metimos directamente en lo que ellos tenían Ellos jamás Yo creo que no solo fue esa situación Fue más de esa situación Pero bueno, ella lo recuerda de esa manera Pero eso sí Que sí a alguien le cayó mal Alguien, no dice quién Pero sí a alguien que convivió con ella Siguiente pregunta ¿Qué TikTok le cae mal? Les voy a decir Les voy a dar una pista porque les quiero dar nombres Pero sí me cae mal una persona que convivió conmigo Y no pienso decir nada Y en los comentarios pues están diciendo que puede ser Aileen Chris Ah, sí, también creo que fue ella Yo también creo O sea, mi comentario también puede ser eso Ya que andamos en preguntas Le preguntaron a la JJ ¿Qué fue con esos emojis de Daycare? ¿Es porque se gustan? ¿Andan en algo? ¿Te gusta Daycare? No, 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 no No me gusta Daycare Daycare y yo pues Pues estamos bien Y desde O sea, hace un año hablamos Ya hace un año Wow, qué rápido pasa el tiempo Normalmente hablamos como de Harry Styles y así Nos mandamos stickers de Harry Styles Entonces está descartado el chico El chico no es El que le bombea el corazón a la JJ Porque anda ahora contentísima, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Cuando le nombran a alguien Pero todavía no sabemos quién es Ya lo vamos a averiguar Calmen, calmen Y por supuesto que siguen preguntando Entre Jukilop o Keninis Ups ¿Team Jukilop o Team Kenya? Ninguno A mí no me meten O sea Pues es que Literalmente yo No O sea Y lo dije el otro live también Yo no conocía uno por el otro ni así Yo literalmente los empecé a ubicar Cuando entré a TikTok O sea Como el año pasado Yo ya sabía quiénes eran Pero no Me había O sea No me he tomado el tiempo De ver sus videos de YouTube Ni nada Pero puedo decir que Por ejemplo Yo lo dije el live pasado Kenia y Kimberly Se me hacen Unas mujeres súper exitosas Súper como Este Como empoderadas Por así decirlo ¿Saben? Kenia me sigue aquí en TikTok Y me gustan sus videos A veces me aparecen los videos de Kimberly Y me dan risa Como los de comedia y así Pero no es como que soy un team O este team No los conozco Y no sé qué pasó Por los videos que me aparecen A mi For You page No sé Me traen algunos flashbacks Pero Pasamos a la sección Que lo voy a extrañar El Rod Cantrera Se viene con todo En estos meses Tiene nuevos proyectos Ahí parecía que estaba grabando Algo Que nos va a sorprender Dice La primera etapa Del proyecto Que les tengo preparado Que la neta Es Algo loco Algo chido Algo cool Que neta Me respeto Y la que lo acompaña siempre Es su amiga Carol Que estuvieron en este live Hablando Y ella como que se sentía Medio mal Pero no quería decirle Que era lo que le pasaba Y el Rod como que Oye dime dime Carol tiene algo Y no me quiere decir Que tiene Que tiene Todavía estás triste Y no me quiero acostar Te veo callada Y tú siempre Y yo estamos peleando Y esta vez Peleamos Que tiene Dime Yo te cuento todo Que tiene Segura Segura No Si tienes algo Ya Que tienes Nada Si tienes algo No 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 tengo nada ¿Y por qué Estás diciendo Porque vas a decir En el live Estoy estresado Estresado Estar yo Por lo contrario Se quito El tatuaje Del adome Eso es cierto Y ya están Ahí sus maripositas Ahí le ponen ¿Por qué te tapaste El tatuaje del adome? Yo tenía la esperanza Que ustedes volvieran Y él le pone Like Como que ya Ya acabó Y se tapa Amigos Pero le quedan bien Sus maripositas Además Está con su amiga La Karol Que dice Que él es un 911 Que es su llamada De emergencia Que él siempre Está ahí para ella Apoyándola Aunque los comentarios De este video No son muy positivos Porque siguen recordándole A Rod Lipa Él agarra y pone Te amo Ya pues ya nos cerró La boca a todos Donde sí Vi que me etiquetaron Y yo pensé Que estaban hablando Conmigo Pero no Estaban hablando Entre ellos Y me etiquetaron De paso Es de que Todavía no saben Que Deku y Dome Son novios Y todavía tienen Esa confusión De que no son novios Sí amigos Sí son novios Ellos mismos Comparten sus cosas Ahora La Dome con el Deku Dicen Aquí como le pusieron Viviendo el amor En besos Compartiendo con los amigos O sea En calidad de novios Aquí reunión familiar Van a cenar Comparten Están pasando Más tiempo juntos Que antes Él le pone Qué linda bebé Ella le pone Corazoncitos y un pollito Porque creo que el pollito Es un símbolo De ellos ¿No? Hasta la Dome Tiene una foto De Deku En su reloj Sí eso está muy claro Ellos ya están juntos Son una pareja Con una relación Así es amigos Hay que aceptar Cuando la gente Está feliz La que no sé A veces me Me confunde Un poco Es la Nacha Habíamos sacado Anteriormente De que Kale Tal vez Tal vez había Que si termina De grabar Y no va con él O sea Con Kevlex Es porque ya fue Pasamos a la sección Bueno aquí no hay mucho que decir Porque le volvieron a preguntar Al Kuno Por el Roj Contreras Otra vez Pero ella nos había aclarado Que no tiene nada En contra de él Que sí están distanciados Y no tiene ni siquiera No siente nada Ni un poquito de odio Todo es amor Pues a mí La verdad es que Nos caemos muy bien Vivimos experiencias Que no he vivido Con nadie antes Y por obviamente Razones que ya son públicas ¿No? Como sus cosas Que ya he hecho Claro Pues ya no Nos frecuentamos tanto Pero Pero no hay odio Ni nada Yo creo Que sí le dolió Bastante a Kuno Separarse de Roj Contreras Y que no anden Tanto tiempo juntos Pero mi amor Anda Llama Comparte con él Dile te extraño Y vas a ver Que se van a juntar Uy Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé La Darian estuvo En Los Ángeles Estuvo ahí paseando Y el Jan La fue a recoger Después cuando llegó Al aeropuerto A México Para poderse ir A su casa Privé Y bueno Me etiquetaron En unos chats Donde dice Que es una conversación De Jazlem Con una chica A ver qué dice La chica en cuestión Que lo subió Se llama Michelle Y dice así Eres la amiga Que se da A todos mis amigos Por eso no tengo Amigos varones Yo sería ese también Bueno A mis amigas No te pienso presentar A ver Muéstrame más linda Fíjate en mis historias Pero bórrate de esa idea Porque no te voy a presentar A ninguna ¿Por qué egoístas? Son mías No las comparto Y tienen novio Bueno Y esta es una conversación Entre las dos chicas Que están hablando De la conversación Que tuvo con Jan Estoy amando tus videos Porque es la primera vez Que veo a alguien Que habla con él Pero me pide Nudes Y me tratan mal Y lo explica en audios O sea Todo lo que Jan Le está pidiendo Lo explica en audios Trata de ponerle Manipular O cosas así O bueno Pide esas cosas Y bueno No es que pide cosas Como normales O sea Pide cosas Como decís Wow En serio O sea Estás tan mal De la cabeza Enfermo Nada La cosa es que Ponerle siempre Que pide esas cosas Nunca Él nunca manda nada Nunca manda nada Nada Había visto yo Un video Que decía Como que Siempre es él El que las busca Y hay veces Que sí Es verdad Me pasa que Bueno ahora Hace como dos semanas Más o menos Que hemos como hablado Un poco más Y hoy Fue la última vez Que hablé con él Hace unas horas Ahora te mando las capturas Y Nada Y a veces Hay que ponerle No hablamos Y él me mira Las historias Luego A la chica en cuestión Le borran este video Donde están las supuestas Pruebas de la conversación Y que Jan le pide Este tipo de cosas A ella Y para ella Jan fue el que Le eliminó el video Sabían que cuando Te bloquean videos Tan rápido Es porque Otros tiktokers Verificados Te lo reportan Es un tweet Que había puesto Jan Hace mucho Entonces Como que enlazan De que él Como está verificado Pudo borrar rápido Ese video De las pruebas Como ustedes saben Esto no es nada confirmado Es una publicación Donde me etiquetaron Yo la estoy compartiendo Con ustedes Estamos leyéndola aquí Y comentando Pero La verdad Es la verdad Amigos Yo creo que Jan No se va a quemar De esa manera Sería muy loco Que se queme Mandando Cosas O pidiendo cosas En una red pública Donde la gente Lo puede grabar Literal A mí ya me había pasado Con una chica No sé si recuerdan Unos videos Muy atrás Que también Me mandó Videos Diciéndome Que Jan La buscaba Y eso O sea Ya me había pasado No le di mucha importancia Solo mostré Sus supuestas pruebas Así como estoy mostrando Estas Pero jamás dije Que era verdad Porque a mí No me constaba Y la chica Dejó de escribir Hasta me bloqueó Creo Entonces es porque Era totalmente mentira ¿No? Para mí es un invento Para ustedes Lo que no es invento Es que el Naim Se va para México Amigos Ya tiene todo planeado Ya lo tiene arreglado Ya puso los tweets Y los comments Respectivos Para su llegada ¿A quién visitamos primero? Ya voy a poder viajar El Naim se reúne De nuevo Con los privés Los medio privés Porque ya Falta uno Sí El que falta Es este De Ralph Por el momento Le dedico una canción A Camilo Lleva a Luna La canción Que ya la escuchamos antes Pero aquí Le mete otro feeling Otro sentimiento Este va a ser su hit Del verano Mientras tanto Pues para terminar Con el Pan a Ralph Amaranta sigue Mandándole indirectas Porque Le encanta Verlo Y también A Ralph Le encanta Verla Ahí están En algo Ya lo sabemos Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Tengo otro canal De TikTok Y un canal También de YouTube Donde hay resúmenes De películas y series Gracias a toda la gente Que siempre comenta En mis videos Que está aquí presente A la gente que comenta Por TikTok Entre resumen El chisme TikTok Para que el chisme Nunca muera Y siempre Están acá presentes Amigos Los quiero Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós